Hola, ¿qué tal? Me llamo Nao. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Encantado de conocerte. Bueno, Edu, parece que está encantado de conocerte, pero es que me han dicho que Nao además sabe cantar. A ver, a ver si sabe cantar. Bueno, 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 que me roba el micro. Bueno, aparte de este robot tan monón que tenemos aquí, los chicos ya han conseguido hacer una de esas naves. Hola. Hola. He visto que le estás dando estos botoncitos. ¿Para qué sirven? Cuéntanos. Para moverlos. Y le da la musiquita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo has hecho la nave? De Lego. Con las piezas de Lego, ¿verdad? Sí. Pues te dejamos ahí que sigas jugando y vamos a preguntar a alguno más por aquí. Hola. Hola. A ver, ¿cuál de todas las músicas que tenéis aquí es la que más te ha gustado a ti? A ver, cuéntanos. Pues a mí me ha gustado mucho la 23. A ver, ponla. A ver, vamos a escucharla. ¿La tienes ahí, no? Sí. ¿Y por qué te gusta este taller? ¿Por qué has querido venir a este taller? Pues porque me gusta mucho inventar cosas. ¿Te gusta inventar cosas? Sí. ¿Es la primera vez que vienes o ya habías venido más veces? Ya había venido más veces. O sea que ya repites porque te gusta mucho. Sí. ¿De mayor quieres hacer algo de robótica entre tus planes? Bueno, sí. Me parecía muy bien. ¿Te gusta, no? Sí. Y luego vamos con alguno de otros compañeros. Hola. Hola. A ver, cuéntame, ¿tú cómo has hecho la nave? Que he visto que has tardado muy, muy poco en poder hacerla. Pues con piezas de Lego. Y la has hecho súper rápido. Sí. ¿Y cómo se mueve esa nave? Porque hemos visto que se puede mover. Pues se mueve adelante y atrás y esas cosas. Y también hay música. Pues te vamos a dejar a ti y a todos que sigan jugando y pues que sigan viendo cómo se puede utilizar la robótica y la ciencia para aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!